muy buenos días traders arrancamos abril estamos a lunes 3 como siempre vamos con el repaso semanal semana cortita semana santa muchos seguro que estáis de festivo así que aprovecho a todos para felicitaros y por supuesto desearos que paséis unos estupendos días pero los mercados hoy no cierran tendremos sesiones hasta el jueves viernes estará todas las bolsas cerradas así que toca un fin de largo de cierto descanso pero hasta entonces vamos a tratar de entender lo que está pasando los mercados y por supuesto tratar de aprovechar oportunidades de inversión bueno este fin de semana noticia importante recorte de un millón de barris diarios de la ope además anunció sorpresa por lo tanto recortes de producción que han disparado el precio de le crudo subidas de más del 8 por ciento ahora viene ligeramente corrigiendo pero noticia insisto importantísima que no sólo está afectando al mercado de petróleo sino también está haciendo subir al dólar y caer al mercado de bonos porque estos movimientos evidentemente es una noticia inflacionista el precio del petróleo se dispara y por tanto esto obliga a que la fed quizá no sea tan dovis o tenga ser más joquis de lo que se preveía para seguir luchando contra la inflación vía subida de tipos o vía quite tightening no por tanto que estamos viendo subidas del dólar derivadas de la expectativa de que la fed sea más agresiva de lo que se está descontando en las últimas sesiones estamos claramente en una guerra entre la opep y la reserva federal lo llevo tiempo diciendo y bueno se acaba de reflejar con este anuncio sorpresa este fin de semana así que escasez también y en recortes y lucha de la opep para reducir la producción no momentos importantes las fuerzas de aumento no parece que se muten el bienes tuvo es un cierre muy muy alcista y hoy por mantener un poco la tónica no sin mucha volatilidad tenemos apertura prácticamente plana en europa así que de momento el buen tono y seguirá euforia o fuego bursátil hemos conocido un dato en china hoy el caixin del pmi caixin que ha salido cerquita de la zona de contracción en 50 justo no esperaba mucho mejor así que seguimos diciendo que china en la recesión actual a diferencia de año 2008 que sí sirvió de contrapeso en esta ocasión no lo va a ser china no va a poder apoyar con fuertes crecimientos así que cuidado que cada lo que conocemos en china vuelve a dejarnos cierta preocupación no esta semana tenemos también decisiones de tipos de interés en nueva zelanda y en australia así que economías oceánicas en el punto de mira vamos a ver si empezamos a ver cierto pivote ya en alguna de estas regiones así que atentos evidentemente a los mercados cambiarios sobre todo insisto al neozelandés y al dólar australiano también tenemos también datos de empleo que vigilaremos pmi es en reino unido a ver si hoy por cierto que vamos a conocer también el pmi en alemania que sigue en clara fase de contracción si vas que decir mejor que lo esperado el dato pero claramente aún por debajo de los 45 así que sigue muy muy dañada la economía alemana y todos estos movimientos insisto pues de momento poquita volatilidad en renta variable eso sí hoy tenemos que poner el fuego como decimos sobre todo en el petróleo está que esta clara guerra creo que va a seguir elevando los los precios ya decíamos que los entornos de 65 era un buen nivel de compra y fijaros donde estamos ahora ya cerca de los 80 y es bonito ser metados cambiarios en dólar con fuerza punto de miran en divisas oceánicas y bonos hoy cayendo de vía expectativa de que las tensiones inflacionistas pueden volver con fuerza así que bueno no podemos dormirnos ni mucho menos y en cuanto a Wall Street seguimos esperando seguimos viendo cierta sobreventa y de hecho estamos buscando ya el lado corto en los principales selectivos lo iremos comentando como siempre en la comunidad de Facebook así que os espero la próxima semana en este repaso semanal abrazos y y y y y y y y